Energía mecánica de un satélite en órbita Vamos a ver La energía mecánica Es la energía cinética más la energía potencial Entonces la energía mecánica sería la energía cinética Que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado La energía potencial gravitatoria es Menos g por la masa del planeta Por la masa del satélite Partido Vamos a poner r minúscula Que ya hemos dicho que es la distancia que hay desde el centro Hasta la altura a la que esté el satélite Esto va a ser r minúscula que siempre hace rt más h ¿Vale? Entonces Ya hemos despejado en un video anterior La fórmula de la velocidad Que era la raíz de g por m partido r Así que la velocidad al cuadrado va a ser g por m partido r Menos g por m por m partido r Si sacáis factor común g por m por m partido r Os queda g por m por m partido r Por un medio menos 1 O sea que realmente la energía mecánica que tiene Menos g por m por m partido r ¿Vale? Y con eso podéis circular la energía mecánica Que os lo van a preguntar Energía mecánica de un satélite en órbita Pues lo mismo que la energía mecánica pero partido ¿Vale? Ahora otra cosa un poquito más divertida Trabajo de escape desde una órbita Que esto lo van a preguntar ¿Qué energía hay que darle al satélite Para que escape de la órbita terrestre? Vamos a ver El satélite está aquí ¿Vale? Y tiene una energía mecánica La energía mecánica que tenga Y yo me lo quiero llevar Al quinto pino Y en el quinto pino Como la velocidad de escape La energía mecánica Va a ser cero ¿Vale? Entonces El trabajo Ya sabemos que La energía final En este caso Mecánica final Menos la energía mecánica inicial M Uy que bonito La energía mecánica final Es cero Y la energía mecánica inicial Hemos dicho que era Menos g por m Por m Partido 2f O sea que la energía Hay que darle a un satélite Para que escape De la órbita terrestre Y se quede En el quinto pino Quieto Y sin hacer nada Es G por la masa del planeta Por la masa del satélite Partido 2r 2r ¿Vale? O sea que justo Cambio de signo La energía mecánica que tiene Te arroba De la Collectión La energía mecánica ¿La energía mecánica